En la región La Libertad, el Ministerio de Trabajo puso en marcha el programa Emprende con Remesas. La iniciativa busca capacitar a los peruanos que han retornado al país del extranjero y están en la disyuntiva en que invertirán el capital que tienen. También pueden participar los peruanos que reciben remesas de sus familias. Bien sencillo, es la copia del DNI en cualquiera de los dos casos, la copia de recibo de luz o agua que acredite su dirección en ambos casos, en el caso de los retornantes copia de su pasaporte y en caso de los familiares que reciben remesas, simplemente una copia de un voucher de remesas, que puede ser a través de un banco o de una agencia. ¿Un año de antigüedad? En el caso de las personas que retornan del extranjero, deben haber estado un año afuera del país. Los requisitos para participar son simples. Para esa parte del país solo podrán participar 100 personas. Se calcula que el curso dure dos meses y es totalmente gratuito. Luego, 50 personas, previa presentación de proyectos de negocio, podrán acceder a un capital semilla de 3.000 soles. De las 100 personas que van a participar... Hay un grupo limitado de 100. Exacto. Solamente 100 personas. 100 personas son las que van a participar de ese programa. De esas 100 personas, acá en La Libertad, 50 se van a ver beneficiadas con el tema del capital semilla. Este beneficio quiere decir que el Estado los va a premiar con 3.000 soles para poner en ejecución su plan de negocio. Las inscripciones están abiertas y lo podrán hacer en la calle Junín 624, oficina 304 del Centro Histórico de Trujillo. Una gran oportunidad de desarrollo está sobre la mesa.